Cuatro o cinco personas es lo que lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a ir a hacerlo por zonas diferentes. Es decir, la zona del Cantábrico, que es la zona que a mí me toca, pues sería una, Ceuta sería otra y luego toda la Costa Brava, Mediterráneo, sería otra zona. Luego promocionar el buceo, que es importante, lógicamente, porque está enfocado al mundo del buceo, pero que si alguien viene a Ceuta, pues que si quiere dar una vuelta, pues puede ver la Puerta Califal, puede ir a ver el Museo del Ejército, o como fuimos a ver ayer, los miradores de la ciudad.